Le damos la bienvenida ahora a los columnistas de hoy que me encanta, me encanta casa que viene Virtus, bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen día chicos Mucho gusto, Carlos Sí, también, bienvenido a Carlos que para mí lo estoy conociendo en este momento y a Toto ¿Está parás? Que al final era sin hacer Menos mal que no aposté Te viene ganando en todas Todavía no he visto una que hayas ganado Te digo para la próxima Tampoco me enseñas enterrando ¿Qué nos vienen a compartir hoy? Hoy venimos de la parte de marketing de la vez pasada Hoy me tomé el atrevimiento de invitar a Carlos para hablar un poquito más de lo que es el marketing evolutivo el fin de la competencia Eso me llama mucho la atención, recién cuando comentábamos fuera del aire que lo mencionó, fin de la competencia ¿Qué significa? Eso es un trabajo que venimos haciendo a partir de un poco de reflexiones filosóficas y de construcciones sociales o sea, analizando las construcciones sociales Igual me quedé bastante interesado con los sorrentinos doble cocción como desayuno Sí, está bueno ¿Qué te puedo contar? Voy a tratar de volver a concentrarme en eso Por tanto Me pasó lo mismo, Carlos La idea Nos venimos inspirando en muchas cosas Por supuesto la última y la más importante es la realidad inmediata de las cosas que vivimos cotidianamente Pero nosotros empezamos a trabajar viendo un concepto que se empezó a fundar a principios del siglo XXI digamos en la primera década del siglo XXI que tiene que ver con un principio que se llama la estrategia del océano azul Yang Kim es el autor que desarrolló esto trabajando asociadamente con la editorial de la Universidad de Harvard y propone que el desarrollo de marketing como estaba dándose ya estaba acabado Él dice que la competencia voraz que la competencia violenta de mercados que trataban de cancelar el mercado anterior para imponerse no era viable entonces a partir de ahí propone lo que se llama estrategia del océano azul en función de contrastar estableciendo como océanos rojos los mercados contemporáneos donde hay mucha voracidad establece que son predadores son tiburones que van por sus presas y contaminan el agua de rojo por la sangre entonces a partir de ese concepto establece cómo buscar nuevos mercados y la búsqueda de nuevos mercados tiene que ver con el entendimiento de las necesidades de la sociedad y con el impacto que esta necesita para tener nuevos nichos de consumo o sea en lugar de desarrollar un producto y querer venderlo se entiende a priori cómo la sociedad consume qué necesita y qué se le puede ofrecer en función de ello también un poco por lo que surgió Virtus salió de un estudio contable clásico a poder anexar la parte de inmobiliaria de marketing bueno el legal con el contable era más de la mano históricamente pero un poco eso salir de la necesidad de la comodidad y salir a ofrecer un amplio servicio para para abarcar un océano azul bien me gusta tremendo eso y creo que también un poco el océano queda en rojo porque estos tiburones que mencionas Carlos salen a por todo claro claro la idea es destruirla la competencia en una competencia donde se bajan los precios y el margen de ganancia disminuye siempre es mucho más arriesgada a romper todo sin importar quién hay atrás exacto nosotros a partir de esto también construimos un concepto que es un poco más propio que le llamamos marketing evolutivo para desarrollarse en el mercado no es necesario competir descarnadamente contra nadie sino encontrar un nicho está asociado pero es un poco más interno más propio más virtuoso digamos y a partir de ahí creemos que se va que se da naturalmente el fin de la competencia porque uno puede elegir competir y hacerse de los principios del marketing viejo o puede elegir no competir y encontrar un nicho que no existe claro que es muy sencillo hoy con Dolores justo y en la primera invitada hablamos de esto de no generar la competencia sino buscar cómo innovar el mismo producto sí o por ahí cambiar la forma en la que uno ve la competencia no verlo como un enemigo sino verlo como un asociado y como que esto que cada cual se desarrolle desde su lugar con su oferta con su propuesta con lo que y que el cliente pueda elegir en ese amplio en esa amplia cartera de ofertas donde cada cual tiene una estética bien diferenciada o una propuesta bien diferenciada que yo pueda elegir dónde y qué consumir en qué momento pero que no que no sea una competencia esa de matar o morir si en el marketing evolutivo tal como vos decís nosotros tenemos una matriz de colaboración visualizada o sea en lugar de ir contra tu competencia para ganarle es lo que se establecía como la vieja competencia tomarlo y asociarte virtuosamente con esa con esa competencia para generar un concepto nuevo de negocio en un punto esto te lo pregunto quizás muy afuera es terminar en una alianza estratégica con esa competidora es un poquito más que eso porque la alianza estratégica propone crear un nicho o una oportunidad que les conviene a los dos y que los dos se nutren un poco del otro pero y está el principio definitivamente es así pero esto lo que propone es que a partir de esa alianza se genere un nuevo concepto de negocio no que cada uno se quede aliado desde su lugar sino que siempre hay una tercera posición es como una suerte de síntesis tesis antítesis síntesis en el principio hegeliano filosófico clásico digamos como independientemente de Virtus ustedes pueden ver esto reflejado en los clientes este desarrollo y se da eso lo aplicamos mucho en la parte de gestión nosotros más allá de la parte contable también ofrecemos un servicio que se llama gestión en el cual ofrecemos eso salir de lo que es la clásica competencia decir tenemos el mismo producto bueno que es lo más fácil bajamos el precio llega un punto que donde tu competencia también te baja el precio y vos bajas el precio y se hace algo tóxico y como dice Carlos te terminás desangrando por competir con alguien que no vas a terminar nunca te trae más ganancia esto es levantar la cabeza y mirar hacia un horizonte donde haya un nuevo mercado o un nuevo servicio para ofrecer bien y como digo que respuesta tienen de los clientes son se resisten un poco a este nuevo cambio de paradigma confían tenemos tenemos varios tipos de clientes tenemos el cliente que sí que cierra los ojos y encara con nosotros ese es está buenísimo y por ahí el cliente es como todo cambio cuando vos ofreces algo nuevo exacto ya desde la parte por ejemplo cuando empezamos a ofrecer la parte contable y todos los servicios que ofrecemos en Virtu por ahí el cliente como lo que le costaba decir che como ustedes pueden ofrecer todo esto claro y la realidad es que hay un equipo profesional capacitado cada uno para ofrecer su área no es que estamos los mismos que estamos en la parte contable estamos en la parte marketing la realidad es que cada cual se dedica a desarrollar lo que sabe exacto entonces por ahí lo que pasa por ahí es que el cliente una vez que confía se da cuenta y además con las herramientas que brindamos también o sea un cliente que viene con la parte de gestión cuando vemos que por ahí lo que le falta es un poco más de marketing un poco más de redes sociales se le ofrece servicios de redes sociales y se encara por ese lado entonces así también salir de la competencia clásica de bajar los precios ¿qué tiempo puede demorar o demandar esta adecuación del cambio del marketing? yo creo que esto es un proceso que está lanzado desde hace muchos años y que va al ritmo del desarrollo de la sociedad y de la imposición de las estructuras tecnológicas de las tecnologías de comunicación actuales digo y también tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial o sea lo que entendemos como principio de nuevo marketing es un concepto absolutamente humano nadie puede desarrollar un mercado de venta sin pensar en la condición humana y sobre todo sin apuntar a la mejora de la calidad de vida pero no de las personas que van a consumir también de la empresa que va a ofrecer el servicio y al que no se divierte pierde o sea nosotros tenemos que imaginar un concepto de marketing ético o sea un marketing asociado con el respeto al medio ambiente con el respeto a las diversidades cuando hablo de diversidades hablo de interculturalidad ¿no? no solamente de las diversidades de género que también por supuesto eso lo doy por sentado digo estamos en el siglo XXI tenemos que ser respetuosos de las libertades individuales tenemos que usar perspectiva de género en la construcción de los conceptos y tenemos que ir caminando a lo que a nosotros nos gusta visualizar como revolución de los vínculos o sea el marketing se corre de lo meramente económico e interviene en un concepto profundamente humano nadie puede hacer buen marketing perjudicando un tercero o una tercera tenemos que crear un mercado virtuoso divertirnos pasarla bien y sobre todo ser felices con un principio amoroso el marketing tiene que ser amor si todo lo que se hace del amor no puede salir mal y ese es el lema de Wirti es algo que tal cual lo que hablábamos con Manu en la primera reunión si es que de hecho cuando Carlitos decía esto recién me acordé que Manu en la primera columna que vinieron a presentar creo que fue el que dijo que el día que le dejé dar miedo y lo dejé divertir lo dejaba hacer que me quedé mucho con eso me remarcó de hecho para mi vida personal también fue como que es cierto que es sano si es algo que uno por ahí se junta con un cliente nuevo y sigue sintiendo la misma adrenalina que es la primera vez que te juntás la verdad que es algo hermoso porque cuando vos te juntás con un cliente nuevo no sabes para dónde vas a salir ni nada y es algo que como dice Manu esa adrenalina ese miedo y ese amor que tenés para la empresa que ya en un momento es como que ya vas a ser parte tuya cuando hacemos la parte de gestión uno se mete tanto en la empresa que ya hablas de nuestra empresa nuestro proyecto es muy ya llega un punto que es muy difícil separarlo que ya es como tuyo ya viste ya llega con un problema y ya te sentís mal vos también claro si lo haces carnet exacto eso también es algo muy lindo que importante es tener en Virtus también una persona como Carlos que hable de esto tener presente la cuestión de no solo de género pero si de diversidad en cuanto a los aspectos y en cuanto a los ocean y el medio ambiente creo que hoy pocos lugares realmente lo tienen tan presente más allá de un discurso y ustedes lo tienen más que marcado si Carlos a pesar de que no es parte de Virtus bueno Carlos en este momento es un apéndice un colaborador en realidad él es siempre una persona que por suerte como vos decís necesitamos un consejo una visión una parista tan adentro de algo que siempre está bueno que alguien te dé afuera y le dé una opinión en ese momento donde recorrimos a Carlos me gustaría me gustaría participar en esos encuentros seguro hay copas en esas charlas es lo único que te interesa tenemos un horario específico para ah mirá viste y tenemos un hábito también así como existe como existe el 5 o'clock tea nosotros establecimos el 7 o'clock whisky muy buena hora es whisky van por todo la mejor hora para tomar un whisky es las 7 de la tarde hermoso con unos sorrentinos de snack pero claro unos sorrentinos doble cocción claro que sí bueno me encanta me encanta esto del marketing evolutivo creo que un poco conviene como como dice Carlos que evidentemente tiene otra construcción no como lo mío lo mío que viene de sentido común que la sociedad estaba un poco también agotada de ese marketing competitivo y de ese océano rojo porque psicológicamente aunque no te afecte ves la competencia claro y te agobia te agota la psiquis también es otro otro nuevo concepto el concepto de deconstrucción nosotros nos hemos tenido que ir adaptando y deconstruyendo en muchos aspectos para la aplicación de la perspectiva de género para la aceptación virtuosa de las propuestas ideológicas que lleva adelante el feminismo por ejemplo que nos atraviesan y son centrales en cualquier construcción que permita que la diversidad se imponga pero hablamos de una diversidad integrada y hay un concepto que va muy por encima incluso de lo que es desarrollo de perspectiva de género y consideración de las diversidades en las elecciones de género que es el concepto de interseccionalidad porque el concepto de interseccionalidad aborda también la pluralidad de las culturas o sea ahí las poblaciones originarias están incluidas están incluidos todos los sectores que piensan de una manera alternativa a la construcción social convencional y es absolutamente virtuoso en el sentido de poder disfrutar y divertirte a partir del respeto yo creo que eso es lo que yo estoy percibiendo que todo va en base al sin respeto es imposible y el respeto igual voy a contar cortito algo personal dando clases ya escuchamos estableciendo normas de convivencia en el aula tenían que definir las palabras distintas palabras que yo les había dado una era respeto no la podían definir respeto o respetar me decían bonique es respetar y es tener respeto bonique y ahí cuando me di cuenta que los chicos de 12 años no podían definir el respeto dije claro como vamos a practicar algo que conceptualmente no lo tengo adquirido y le pasa a los niños y nos pasa a los adultos porque yo creo que a ver yo en este momento porque ya lo mastiqué mucho también pero si le pregunto a alguien de manera repentina que es el respeto y seguramente me va a decir respetarle la idea del otro y que grosso poder a ver pero en serio de un concepto tan básico y que además lo tenemos tan normalizado pero no es ni normal ni es básico hay una situación ahora que hablabas de niñas niños adolescencias hay una situación que también es central y que tiene que ver con más allá de la forma en que lo entienden la forma que usan para vincularse las adolescencias se vinculan de una manera completamente feliz estamos hablando de adolescencias que no tienen necesidades básicas resueltas digo que están creciendo en una situación no digo ideal pero construyéndose sin preocupaciones que tengan que ver con necesidades básicas estas adolescencias a partir de cómo se comunican que muchas veces se comunican a través de los juegos en red por ejemplo que es una comunicación fantástica yo muchas veces propongo padres madres de esas adolescencias que se involucren en lo que están haciendo las chicas los chicos porque es absolutamente central y absolutamente fresco espontáneo real es sincero porque atraviesa cualquier idea de discriminación las pibas los pibes no discriminan pero porque nosotros nos tuvimos que deconstruir para no discriminar a ellos no se les ocurre hacerlo no está en su ADN ha habido un cambio hasta genético para esto si de hecho te corrigen y te ganan apeo si pero se han convertido en nuestros maestros nosotros tenemos que ser humildes en eso humildes y permeables claro cuando uno va a hablar con una piba un pibe que tiene 14 15 años pero no tenemos que bajar los niveles de de intención de educar estoy hablando fuera de la escuela la vida común yo no te voy a enseñar como se hace esto uno tiene que bajar las barreras y aprender de ellos que tienen un montón de situaciones resueltas que nosotros para abordarlas primero tuvimos que desaprenderlas que es lo más difícil sí totalmente volviendo al tema de hoy que es el marketing y linkeándola acá qué importante que es poder conversar con adolescentes con jóvenes porque digo son la sociedad que viene y poder volviendo a esta base de que pensando en la sociedad y en sus necesidades es lo que yo voy a ofrecer bueno entendiendo cómo piensan entendiendo las sociedades que vienen es que yo puedo brindar también un mejor servicio un mejor producto lo que quiera ¿verdad? sí aparte un poco también esto de crecer con redes sociales y demás ya los chicos ya arrancan con TikTok o con lo que es Instagram ya arrancan a venderse ellos el Virtus Challenge sí próximamente quiero ir bailando como sería eso también está muy bueno y es como dice Carlos tenemos que nosotros adaptarnos a lo que se viene y escuchar y saber entender los chicos nosotros abordamos estudiamos políticas de mercado una política de mercado no existe si no entendemos las sociedades y las sociedades están atravesadas por conceptos que tienen que ver con los desarrollos nuevos de las personas que están creciendo que están construyendo que están aprendiendo una persona que trabaja en marketing y que no puede sobrellevar una conversación en el eclecticismo de las distintas franjas etarias debería dedicarse a otra cosa yo me siento incómodo en una mesa porque hay más de uno que yo me siento en una mesa de pibas de 15 años y me siento incómodo y no puedo hablar con ellos tendría que dedicarme a otra cosa lo mismo digo si voy a una residencia geriátrica y me siento y no puedo hablar con personas mayores si no puedo tener esa mirada ecléctica y ese desarrollo interseccional también con las franjas etarias tendría que hacer otra cosa no puedo dedicarme al marketing no lo voy a poder hacer bien básicamente sí 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 a ver el marketing justamente me parece que desde esta perspectiva permite que sea todo exponencial si no queda todo reducido a la capacidad de bueno en este caso como te estás poniendo como ejemplo queda reducido a la franja etaria que vos tendrías un tema de conversación este tipo de consultas las podemos tener en Virtus ¿verdad? sí sí se acercan ahí a los chicos pueden entrar en lo que están viendo ahora es en Instagram de Virtus de la consultoría evolutiva justamente hablando de esto de la evolución de las redes y demás incorporar a un jugador al fútbol estamos tratando de que vuelva a las pistas pero lo veo con falta de tiempo en realidad no es con falta de ganas sino con falta de tiempo los está consumiendo Virtus a fin del año pasado Virtus quiso hacer un un branch de agasajo para invitar clientes clientas y compartir un espacio que fue cuando se lanzó la primera marca los chicos me invitaron a participar hicimos creamos un espacio donde hubo juegos en red cascos de realidad virtual simuladores de auto de carrera hubo también que bueno eso divertirse hubo comida y vino también divertirse era real era literal 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 fuimos con la idea de divertirnos y uno como te decía oye ser una familia y una relación muy linda con clientes y ya pasan a ser amigos y es algo muy muy lindo la verdad que me encanta que generen eso muchísimas gracias por haber venido la verdad que súper súper rico un saludo a Manu que nos está mirando te está mirando nos está mirando nos está mirando Manu quiero pruebas las tengo en el teléfono gracias Manu entonces te extrañamos nos debe estar mirando por el teléfono creo que van 10 a 1 esta fue tuya una me tenía que salir no se olviden de seguirlos arroba virtus consultoría evolutiva hay un montón de información que siempre 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 van a encontrar porque como bien decía Toto recién hay un gran equipo de trabajo donde cada uno se ha especializado en lo que necesites van a estar ahí muchísimas gracias muchas gracias por su tiempo de verdad un placer Carlos haberte conocido los liberamos a los chicos y nosotros volvemos un ratito gracias a ustedes y bueno celebramos que también se diviertan gracias muchas gracias Carlos gracias Toto por venir hoy